Pero vaya semana que hemos tenido. Parecía súper importante lo que pasó lunes y martes, pero con lo que pasó el resto de la semana parece que ya nos hemos olvidado. ¿Quieres ver de una forma resumidita lo que ha pasado toda esta semana y las cosas que ha habido? Pasen y vean. Parece alucinante que solo haya pasado una semana, pero hace exactamente siete días el PSOE se pegaba un batacazo histórico en las elecciones de Galicia. Claro, con todo lo que ha pasado después ya casi ni nos acordábamos, ¿verdad? Pero el PSOE, empezamos el lunes viendo que el PSOE se había quedado con nueve escaños, mínimo histórico, historiquísimo, porque ya los doce era un fracaso que te mueres, pues nueve ni te cuento, ¿no? Fracaso súper histórico del Partido Socialista en las elecciones en Galicia. Sumar se quedaba fuera del parlamento gallego también, o sea, de una manera absolutamente humillante y la mayor humillación de todos. Podemos. Podemos. Quedaba por detrás del PACMA. Esto sí que ha sido... Empezó a hacer muchos memes, pero les vino Dios a ver, porque después ya pasaron un montón de cosas y parece como que nos olvidamos. Y el martes, el martes hicimos un vídeo básicamente sobre nuestro queridísimo Paco Vázquez, aquel hombre que fue alcalde de La Coruña con mayoría absolutísima durante décadas, que fue presidente de la FEMP, de la Federación Española de Municipios y Provincias, durante mucho tiempo también, y que terminó siendo embajador de España ante la santa sede, un puesto que le encantaba a este hombre. Yo digo a veces una anécdota que tengo sobre Paco Vázquez, que en una ocasión que vino a hacer un acto a Euskadi, cuando yo la escolta allí, hizo un acto de desagravio a los concejales socialistas y populares que estaban siendo amenazados por ETA. En aquella época había un problema con los obispos de Euskadi, que eran más nacionalistas que obispos. Y él, que era un tío muy religioso, muy meapilas, como le llamaban en el PSOE en aquella época, terminó su intervención diciendo y a todos los concejales del PP y del PSOE que Dios os bendiga aunque los obispos vascos no lo hagan. Esta frase se me quedó grabada, algún día que me la encuentre y me la encontraré. Se la recordaré. Es una frase que me hizo mucha gracia en aquel momento. Bueno, pues Paco Vázquez vino a decir que Pedro Sánchez es un tío colérico y que un tío que, en fin, fue al ataque personal sobre Pedro Sánchez y dijo que tenía, básicamente, que iba a dejar el PSOE como unos zorros, algo que creo que sabemos todos. ¿Mensaje de nuestro patrocinador? Déjame comentarte que este vídeo está patrocinado por Procis, ya sabes, la marca líder en nutrición deportiva y comida saludable. No solo tienen proteínas y suplementos dietéticos, también tienen comida de todo tipo, ropa deportiva e incluso menaje del hogar. Date una vuelta por la web de Procis y ya sabes, con el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. El miércoles, bueno, pues hubo algo que llamó mucho la atención. Hubo dos cosas. Básicamente en el vídeo hablamos de dos cosas. La primera, de que le van a declarar una nueva DUI, una nueva declaración unilateral de independencia a Pedro Sánchez. Este que nos decía que ahora Cataluña está mucho más pacificada, que los nacionalistas habían vuelto a la senda constitucional y todas estas cosas. Bueno, pues no. El partido que se llama Solidaridad, no sé qué. El partido de Joan Laporta, con esa gran musa de la inteligencia patria, que es María la Piedra, como principal valedora en redes. En fin, el partido de Laporta quiso una nueva declaración unilateral de independencia y la mesa del Congreso catalán la ha admitido a trámite. En contra, evidentemente, del criterio de los letrados de la Cámara y con el apoyo de Junts del partido de Puigdemont. Bueno, pues se ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular de esto, de la sociedad no sé qué, de solidaridad no sé qué. Pero usted quién es. Y se va a tramitar en el Parlamento de Cataluña. En fin, pues no habían vuelto a la senda constitucional, pues parece que Just for Men. No, ahí está. Vuelven a la declaración unilateral de independencia. Y ese mismo día se produjo algo que a mí me toca mucho las narices. Y es que Carlos Unzúe, que fue portero de primera división de fútbol y paciente de ELA, fue a dar una charla con otros miembros de ELA al Congreso de los Diputados. Solo había cinco diputados allí de los 350 diputados que hay en el Parlamento. Le sacó los colores. Y solo puedo deciros una cosa, ley ELA ya, cabrones. Ley ELA ya. Al Partido Socialista, que deje de bloquearla. Al Partido Popular, que meta presión para que salga adelante. En algunas comunidades en las que manda el Partido Popular, como en Galicia, que es la que yo conozco porque es donde yo vivo. Aquí ya existe una ley ELA. Creo que son mil euros al mes a cada paciente para que puedan contratar para al menos a media jornada a un cuidador. Porque la necesitan a un cuidador. No es suficiente. Es algo. No es suficiente. Desde aquí le pido tanto al señor Rueda Valenzuela que aumente esa dotación hasta donde pueda. No son tantos los enfermos de ELA, jová, es que no son tantos. Se puede aumentar esa dotación. Y al gobierno de Madrid que desbloquee de una puñetera vez. Sois unos malnacidos. Mientras se gasta el dinero en Titos Berni y en Coldos, en los Rosalex de turno y en las cenas del caso Mediador en Madrid, no hay dinero para que esta gente pueda seguir viviendo. Claro, así luego los asfixias y luego les ofreces la eutanasia. ¿Verdad, cabrones? Luego les ofrecéis la eutanasia para que digan, mira, yo no quiero seguir viviendo. Yo no quiero ser un... este cargo para mis familiares. Pues nada, que me metan una inyección y se acabó. Eso es lo que pretendéis. Es ser muy malnacido. Bueno, pues Unzúe estuvo magistral. Unzúe estuvo absolutamente magistral. Y al final de este vídeo os voy a dejar la intervención completa porque no quiero... Si no la queréis volver a ver, pues no la veis. ¿Vale? No quiero que parezca que quiero prolongar el vídeo, no. Pero una vez más os voy a dejar la intervención de... De... De Juan Carlos Unzúe en el Parlamento. Que estuvo magistral. Y a partir de ahí, pues vino lo más heavy de la semana, que es el caso Coldo. Fue jueves y viernes. Vamos... y sábado. Pero vamos a explicar muy bien de dónde viene este señor. Porque las cosas no cuadran. Hoy nos preguntaba gente, pero oye, ¿cómo si era un portero de Puticlub? Este señor fue indultado por Aznar y luego le dieron una cruz blanca de no sé qué y tal. No, vamos a explicar muy bien de dónde viene este señor y cuál es la historia. Este señor era vigilante de seguridad de una empresa. En esa empresa tanto le mandaban a cubrir un Puticlub, que era el Rosalex, creo que se llamaba, en Pamplona, como iba a los partidos de los Asuna en el Sadar, como a otro tipo de cosas. De acuerdo. Este señor era vigilante. Este señor... Era militante del Partido Socialista de Navarra y fue concejal en Huarte. Hay que recordar aquella época. En aquella época costaba muchísimo cubrir las listas. Costaba muchísimo llenar las listas tanto en Euskadi como en Navarra. Porque ser concejal en Euskadi o ser concejal en Navarra te ponía directamente en la diana de la banda terrorista ETA. Entonces, esto, al menos en aquella época, hay que agradecérselo. Y este señor, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a servir al partido en todo lo que hiciera falta. Que había que llevar a un candidato a no sé dónde. Ahí va él. Que había que cubrir las listas. Ahí estaba él y su mujer. Y quien fue el máximo factotum del Partido Socialista de Navarra fue Santos Cerdán. Conectó rápidamente con este señor. ¿Vale? Se llevaba muy bien con él. Era un tío muy dispuesto, muy de hacer favores al partido. Y así fue. Empezó a darles ciertas responsabilidades. Cuando Pedro Sánchez es expulsado del Partido Socialista, lo que hace, los pocos apoyos que tiene son Santos Cerdán en Navarra, por ejemplo. Y Santos Cerdán se lleva a este señor. Cuando hace toda la caravana, Pedro Sánchez, a lo largo de toda España. Posteriormente, a la hora de entregar los avales y tales textores, le encargan a Santos Cerdán que custodie esos avales que se van a llevar a la sede de la calle Ferrar. Que ya dice mucho del Partido Socialista el que tenga que dormir un tío con los avales por si alguien se lo roba. Dice mucho de la mafia en la que se habría convertido el Partido Socialista en aquel momento. Bueno, Pedro Sánchez se deja fotografiar con Coldo en varias ocasiones. Incluso en Facebook hace una glosa de ese Aizcolari que no sé qué. Y en su libro manual de resistencia pone por las nubes a Coldo García Izaguirre. Ahora parece que nos olvidamos, pero lo pone por las nubes. Claro que sí, guapi. Coldo no era un hombre de Ábalos. Coldo era un hombre de Santos Cerdán. Y es Santos Cerdán el que se lo lleva a Ferraz. Cuando Pedro Sánchez es nombrado secretario general del Partido Socialista y gana las primarias, ahí pone de número dos al señor Ábalos como secretario de organización y como número tres a Santos Cerdán, que lo pone como secretario de demarcación territorial del PSOE y no sé qué. Y ahí es cuando Santos Cerdán le endilga a Coldo a Ábalos. Dice, oye, yo creo que te vas a llevar bien con este tío. No me extraña que pensara que se iban a llevar bien Coldo y Ábalos. Y sí, sí, se llevaron muy, muy bien. Y ahí es cuando empiezan los chanchullos. Cuando primero gana las elecciones Pedro Sánchez, nombra ministro con el mayor presupuesto de todos, que es el Ministerio de Transportes, al señor Ábalos. Y el señor Ábalos se lleva como número dos, como machaca a Coldo. Vale, esa es la trayectoria toda de Coldo. O sea, pero Coldo no es un tío de Ábalos. Coldo es un tío de Santos Cerdán y es un tío de Pedro Sánchez. Es el machaca de Santos Cerdán y es el machaca de Pedro Sánchez. Y ahí es cuando, bueno, pues se producen todas estas cosas, ¿no? Que Coldo se lucra o presuntamente se lucra con el negocio de las mascarillas, él, Ábalos, Santos Cerdán y todo Cristo. Y si todavía no se le ha pedido la dimisión, si todavía no se le ha abierto un expediente sancionador a Ábalos, si dentro del partido no le han abierto un expediente a Ábalos, es porque algo sabe. Porque a lo mejor parte de todo ese dinero que recaudó como mediador el señor Santos Cerdán no solo fue para Ábalos, sino también fue para el partido. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención, muchísimo, pero muchísimo la atención, es el por qué Podemos no está entrando a matar. O sea, Podemos, que ahora mismo está fuera del gobierno, que sus cinco diputados, ahora cuatro, están en el grupo mixto, que ni pertenecen a Sumar, ni están con Sumar, ni están en el gobierno, ni tienen nada que ver con el Partido Socialista, porque hoy en Canal Red no le están dando hostias por todos lados a Pedro Sánchez. A lo mejor es que no tienen muy claro que no vaya a salir alguien de Podemos que esté pringado en esa historia. A lo mejor es que Pablo Iglesias, que dijo aquello de que él se hacía cargo de las residencias en la pandemia y tal, igual, tiene algo que ver en toda esta historia. Porque si no, lo normal sería que Pablo Iglesias hoy en Canal Red estuviera diciendo ¿Veis cómo ellos son la casta? ¿Cómo el PSOE es la casta? ¿Y cómo Sumar se ha hecho la casta? Solo queda Podemos. Igual que los otros te dicen eso de que solo queda Vox, ellos te dijeran que solo queda Podemos. Lo normal sería eso. Cuando no están pasando estas cosas, o sea, porque lo que sabemos es muy grave, pero lo que no sabemos es todavía más cachondo. Tendremos que ver por qué a día de hoy todavía ni se le ha abierto un expediente disciplinario a Ábalos dentro del PSOE con lo implacables que fueron en el caso Tito Berni, los rápidos que fueron estableciendo un cortafuegos. Tendremos que ver por qué, uno, no se le ha abierto un expediente disciplinario al señor Ábalos y, dos, por qué todavía Pablo Iglesias no ha salido directamente a pegarle una dentellada a este que parece ser el mayor caso de corrupción del PSOE. En fin, que ha sido una semana que cuesta recordarlo, pero hace solo una semana que se pegó un batacazo tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz como Pablo Iglesias en las elecciones gallegas, pero la actualidad nos ha llevado a un ritmo de vértigo. No voy a decir hoy lo de las gracias a toda la gente y tal, porque creo que es más importante que escuchemos una vez más a Juan Carlos Unzúe sacándole los colores a los diputados del Parlamento. Un saludo y hasta mañana. ¿Cuál es la solución a las necesidades de los enfermos de ELA? Bueno, a los políticos, excepto a nuestro compañero Juan Ramón, lo primero que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley ELA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible. Un poco de empatía para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para poder entender mucho mejor cuáles son nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Hace casi dos años, como ha dicho antes Jaime, aquí en el Congreso se aprobó una proposición de ley en favor de los afectados con ELA. Curiosamente y excepcionalmente por unanimidad, por todos los partidos políticos. Y es cierto que el Gobierno tenía la fuerza y el poder para haber tramitado esa proposición de ley y hacerla efectiva. No lo hizo. Es más, la bloqueó prácticamente 50 veces. Y la proposición de ley quedó en un cajón sin tramitar antes de las pasadas elecciones. Evidentemente, ellos tienen responsabilidad. Pero yo digo o pienso que el resto de los partidos políticos que conformaban la oposición se deberían de haber unido y haber presionado al Gobierno para que eso que habéis aceptado, que habíais aceptado absolutamente todos los partidos llevase su camino hacia adelante. Y tampoco lo hicisteis. Entonces, yo siento y creo que estamos de acuerdo todos mis compañeros y compañeras que sois responsables todos de que esa tramitación de la ley ELA no esté hecha y sobre todo que esas ayudas aún no hayan llegado. Y les digo no nos vale a los enfermos con ELA con buenas intenciones. No nos vale con palabras bonitas. Nosotros necesitamos hechos. Necesitamos acciones. Necesitamos que esa ley ELA se tramite ya y que esas ayudas y que esas ayudas que conlleva la ley que realmente estén al servicio de los afectados lo antes posible. Mirar, si algo no tenemos los enfermos de ELA es tiempo que perder. Entonces, les pido a ustedes que, por favor, nos cuiden y realmente tramiten esa ley. Pero ya, acciones, por favor. Gracias. Gracias.